La Semana Mundial del Emprendimiento es una gran oportunidad para todos los emprendedores del Perú, ya que estarán conectados con emprendedores de todo el mundo. Haciendo Perú y la Semana Mundial del Emprendimiento te invitan a ser parte de este encuentro. Semana Mundial del Emprendimiento 2009 77 países 8.800 organizaciones Miles de eventos 3 millones de jóvenes alrededor del mundo conectados simultáneamente Toda una nueva generación de jóvenes emprendedores convirtiendo sus ideas en realidad. Ahora la Semana Mundial del Emprendimiento en el Perú, país número uno en emprendimiento a nivel mundial. Perú va en la senda del progreso y el progreso implica trabajo, educación, llevamos 15 años de crecimiento económico. Es muy grato estar en el Perú, un país que gracias a la consistencia de políticas, la continuidad de las mismas, está avanzando, está prosperando. Es extremadamente importante en este contexto que los jóvenes emprendedores tengan oportunidades. Lo que estás haciendo es realmente innovador, es increíblemente dinámico y es que los jóvenes cambian todo el país. Del 16 al 18 de noviembre, en el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. La Semana Mundial del Emprendimiento es una oportunidad única para conectarse con el mundo y hacer negocio. Universidades, institutos, empresas, seminarios, videoconferencias, asesoría financiera y ferias. Es una gran cosa para el Perú, siempre esto es como una levadura, entonces que incita a las demás gentes a poner más empeño y tenemos suerte de que se lleve a cabo aquí en el Perú. En ese sentido el evento que se tiene programado para noviembre debe ser apoyado por las empresas privadas, por el gobierno, por la sociedad civil, de manera que es un éxito para la promoción de iniciativas tan buenas para los jóvenes y por ende para el país. La mejor herramienta que le puede dar a un joven, volverlo actor, el que no se equivoque, el darle el oxígeno en una tarea que no es fácil, el darle las pautas y las herramientas de gestión que les permita salir al mercado bajando los riesgos y con mejor objetivo. Porque si hay algo que abunda en el Perú, es la iniciativa de los jóvenes. Únete al evento mundial de los emprendedores. En el próximo programa, empezamos con nuestra campaña Recicla Perú. Contra el desorden en la basura, nosotros tenemos la cura, tachos ecológicos. Estamos justo acá delante de esos tachos ecológicos, que justamente pues ayudan a que todos podamos reciclar. ¿Tú en tu casa también, Luna, separas la basura? Sí, yo también, preparo los papeles, el plástico, el metal, todo. Desde Tarapoto, los empresarios PYME están Haciendo Perú. Porque si no tuviera problemas, no fue ese negocio de repente, y ahí es donde nosotros más aprendemos. Entonces, es ser constante, constante, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Además, en nuestra secuencia, Cambio Yo, Cambia el Mundo, conozcamos a peruanos que con una decisión dieron un giro a su vida. ¡Y en Perú ya estamos! ¡Y en Perú ya estamos! ¡Bravo! Estamos a trabajar para cambiar y mejorar, todos estamos haciendo Perú. Gracias a Banco de Crédito BCP, SNB, generando negocios inclusivos. Semana Mundial del Emprendimiento, el evento mundial de los emprendedores ahora en el Perú. AllTursa, viaje seguro y bien atendido. Y ProLife, mejoramos tu vida. Ahora es momento de seguir Haciendo Perú. Haciendo Perú. ¡Haciendo Perú! ¡Gracias por ver el video!